... Aerolíneas Argentinas a través de un tuit de su presidente Pablo Seriani acaba de confirmar que este lunes a las 2 de la madrugada parte un nuevo vuelo de Aerolíneas hacia Moscú para traer más dosis de Sputnik B. Es nuestra 27ª operación en la búsqueda de vacunas para la mayor campaña de vacunación de la historia afirma se prevé el regreso a nuestro país con más dosis de la Sputnik B a partir del martes a las 16.30 horas llegando a las 0.30 de ese día el martes al aeropuerto internacional de Yeremetievo, en Moscú.